No se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando reutilizando CD o CD. ¡No se lo pierdan! Bien en este trabajo lo que vamos a hacer es coger nuestro CD vamos a coger dos CD y le vamos a cortar este borde de aquí lo vamos a marcar con un rotulador y luego le vamos a cortar este borde y una vez que ya lo tenemos así que lo hemos cortado lo siguiente que vamos a hacer es lijarlo yo aquí los tengo lijado y lo vamos a lijar de los dos lados de ambos lados entonces yo tengo aquí una tira de cartón que tiene cuatro centímetros de ancho es un cartón flexible y lo que yo voy a hacer es pegar este cartón así como ustedes observan en esta forma en toda la orilla lo voy a pegar con silicón caliente así es que le voy a poner una gota de silicón caliente así o sea en toda la orilla así a todo este cartón y le voy a ir colocando el CD ahora voy a colocar mi otro CD así es que nada le pongo una gotita de silicón caliente por aquí y voy a ir colocando el CD y lo voy a ir colocando por dentro hey tú 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 sí tú que estás mirando el vídeo por qué no lo detienes un poco un momento un ratito cinco segundos y lo compartes compártelo con tus amigos bien una vez que ya yo tengo esto así lo que yo voy a hacer es darle carta pesta tanto por dentro como por fuera tú puedes dar una carta pesta fácil una carta pesta normal la carta pesta que tú quieras depende de si tú lo vas a decorar o sea si lo vas a pintar dándole textura o sea aprovechando la textura si vas a aprovechar la textura puede estar una carta pesta fácil y si no si vas a hacer una decoración estilo pues pues un estilo así moderno bien ya que esto se ha secado lo que yo he hecho es cortar aquí una tira de cartón que me cubre todo esto entonces nada lo que yo voy a hacer es esto es una tapa pero para que esta tapa cierre bien yo le voy a hacer un tope para hacer este tope yo voy a utilizar esta tira de cartón que mide aproximadamente dos centímetros de largo y yo lo voy a colocar aproximadamente a un centímetro del borde utilizando la pistola de silicona así como ustedes observan voy a pegarla así como esto tiene que serlo siempre con un cartón flexible siempre que hacemos estos topes así cartón flexible y que te parece si detienes el vídeo ahora y me comentas en la parte de abajo diciéndome a ti que te parece esta idea bien tenemos que darle carta pesta a nuestra tapa y una vez que ya la tenemos así bueno yo les muestro yo tengo aquí esto de este corcho yo lo que hice fue cortarle la parte de aquí abajo y voy a coger esta parte de aquí arriba entonces nada lo que yo voy a hacer es pegarla en el centro utilizando la pistola de silicona así como ustedes observan luego yo tengo aquí este molde que ustedes ven este molde yo lo compré en aliexpress y bueno aquí tengo las piezas que están hechas de porcelana fría y lo que yo voy a hacer es decorar toda la orilla toda esta orilla de aquí con esta pieza y la voy a pegar utilizando pegamento bien aquí yo tengo esta pintura oscura esta pintura negra que bueno lo que yo voy a hacer es y le voy a colocar un poquito de arena de la playa así como ustedes observan qué te parece si detienemos el vídeo ahora y te suscribe si suscríbete en ese rectángulo en ese rectángulo de abajo que dice suscribirse no te vamos a cobrar nada de nada tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo vamos adelante suscríbete ya luego que yo tengo mi mezcla así yo tengo aquí pues mi pieza que ya se le ha secado la porcelana fría y lo que yo voy a hacer es aplicarle esta textura esto esto lo que le va a dar es textura si es que nada la voy a colocar así y ya que se ha secado la pintura negra que yo le hago a esto yo tengo aquí un tono plata es este y lo que yo voy a hacer es darle pincel este con este tono a todo esto y lo que yo voy a hacer es darle pincel este con este tono a todo esto bien mis street tubers como ustedes han podido observar esta idea reciclándose de se hace fácil es muy bonita muy elaborada así pero yo te digo a ti que se hace fácil aunque sea elaborada se hace fácil los trabajos de aquí son elaborados pero yo trato de que se hagan fácil de que sean trabajos que lo pueda hacer cualquiera así es que nada yo te invito y lo explico me gusta explicarlo que lo puede entender cualquier persona precisamente por eso para que veas la facilidad de hacer estos trabajos así es que nada yo te invito a hacer estos trabajos y a compartirme la foto en mi grupo de facebook conectando con mis street tubers a seguirme en instagram por favor sígueme en instagram que voy a tratar de publicarte nuevos contenidos allí te voy a compartir muchísimas cosas que aquí yo no comparto así es que por favor sígueme en instagram estate atenta atento allí en instagram y también estoy en el tonto haciendo el tonto y en el ticto sí que es verdad que todo lo que hago casi todo no hay nada de lo que aquí así es que sígueme allí en el ticto seca tila y tres es ahí está allí te voy a dejar el enlace a mi ticto a mi facebook a mi instagram a mi twitter para que me sigas allí en todas mis redes sociales y nada por favor suscríbete si no lo has hecho comparte el vídeo con al menos cinco personas regálame un me gusta y comenta me diciéndome qué te parece a ti esta idea y nada recibe un besito gracias por estar aquí gracias por llegar hasta el final y un abrazo con apretón un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no te olvides compartir el vídeo con al menos cinco personas